de esta investigación. ¿Por qué? Porque de alguna manera afectó la dinámica de todo lo que venimos haciendo. Es una investigación que actualmente está en curso. Al ser jefa del área laboral en la carrera de psicología de la Universidad de Flores, entonces me toca de cerca poder pivotear entre, por ejemplo, el marco teórico que aporta la materia troncal de la formación psicología laboral. Por parte de las prácticas profesionales realizadas, logramos la inserción de tres equipos de estudiantes en el marco de la realización de sus prácticas en un acercamiento al rol del psicólogo como investigador. Esto aportó a la investigación, al proyecto, una dinámica especial. Ahora vamos a ir viendo por qué. También, bueno, desde la Secretaría de Investigación y desde el área de vinculación lo que permiten es esto de fomentar. En el núcleo se está fomentando mucho la actualización del conocimiento y con esto la promoción, el compartir con los colegas y aportarla también a la comunidad. El paso a la siguiente. El contexto de virtualidad, de cambios, un poco todo lo que venían escuchando de la exposición anterior también de alguna manera nos fue llevando y fue afectando a la dinámica de esta investigación. En un año y medio cambió totalmente el contexto en la docencia universitaria, pasando desde una virtualidad para la que no estábamos preparados, hacia un modelo híbrido de aulas y hacia una presencialidad que intenta ser la que fue, pero que en realidad tiene características diferentes. Nos costó mucho al principio, por ejemplo, relevar información antecedentes. No había, en el 2020 no había nada prácticamente. Y después, bueno, en el 2021 esto se fue ayornando, se fue modificando, se fue modificando. Precursoras, una de las primeras publicaciones que encontramos a Nelly y a la Voz y que, de alguna manera, aportan lo que fue para nosotros la relevancia del problema de investigación, que es esto de que en 2020 las 135 universidades activas en el país tuvieron que acelerar sus procesos de digitalización. Es decir, no es que la digitalización de la enseñanza empezó con la pandemia. Venía dándose progresivamente y de pronto se tuvo que acelerar. Y esto llegó a una población de 200.000 docentes universitarios en todo el país a tener que emigrar sus procesos de enseñanza, sus procesos educativos de la presencialidad a la virtualidad. Y este también fue un cambio que no encontró a todos por igual. Había docentes que ya venían con alguna experiencia previa en sistemas de educación a distancia. 2021, 2022, varias cuestiones. La apertura progresiva, la vuelta progresiva a los escenarios físicos, pero con muchas transformaciones en materia de digitalización de la enseñanza que se quedaron y que fueron generando nuevos contextos laborales. Y como sujetos laborales, los nuevos contextos laborales seguramente están demandando nuevas competencias, nuevas capacidades. Y en ese terreno estamos tratando de ver, bueno, cuáles han podido desarrollarse, cuáles todavía faltan, cuáles se pueden fomentar desde los contextos educativos, desde los contextos de capacitación. Entonces, tomando en consideración también que el teletrabajo, por un lado, lo positivo fue que permitió mantener activos muchos sistemas productivos, de asistencia, de educación, ¿sí? Estuvimos recién escuchando en la exposición anterior, cómo de alguna manera nos metimos virtualmente en la casa del presidente. Bueno, pero también tiene una connotación negativa. Filippi plantea esto de la idea del trabajo o el teletrabajo compulsivo. ¿Para qué? Para discriminar discriminar desde la salud mental, tenemos que poder tener en claro que hay aspectos, hay cuestiones que el teletrabajo, si bien generó a nivel positivo, digamos, el sustento y demás, pero en otras esferas de la vida está generando, actualmente hoy todavía, significaciones, grietas y algunos síntomas mucho más profundos, que seguramente también implican la modificación incluso de los espacios, del hogar, ¿no? De los roles. Entonces, todas estas cuestiones no son neutrales, ¿sí? Y estamos viendo que permanecen hasta hoy indicadores de malestar, ¿no? Asociados a estas situaciones. Por otro lado, me gustó una entrevista que se le hizo al doctor Peiró, catedrático español, muy actual, es psicólogo también, bueno, hemos leído bastante en diferentes áreas, y él planteó, bueno, ante la pregunta esta de, bueno, y la psicología cómo reaccionó con la digitalización, ¿no? Había muchas esferas del ámbito de la psicología que se resistían un poco al tema de la digitalización. Y de pronto, como escuchamos en la exposición anterior, pasó. Lo que queda por hacer a partir de ahora es empezar a pensar en, a través de la investigación, generar bases de conocimiento que formalicen y den sustento científico, quizás a nuevas formas de ejercer la profesión. Y en eso estamos, por lo menos nosotros en esta investigación, queriendo hacer un aporte de un granito oral. Bien, voy a apuntar nada más que de trabajo, el marco teórico es sobre si de trabajo, vamos a la que sigue, y sobre afrontamiento, tomamos a Mikulí, porque tomamos u adaptación del inventario de respuesta de afrontamiento, ese es el instrumento de esta investigación, y por ende el marco teórico, ella toma a Fleschman y a Lazarus y Follman, que son clásicos en estrés y afrontamiento, esto va a quedar para que después lo podamos profundizar, simplemente lo menciono para poder ir al grueso de la investigación. Objetivo, bueno, de escribir los estilos de afrontamiento en la población en estudio, que son docentes universitarios de ANDA, específicamente en estilos de aproximación, ya sea cognitivo o conductual o de evitación cognitivo o conductual, ¿sí? En estos términos hablamos del afrontamiento. Vamos a comparar si en estas respuestas de afrontamientos hay alguna diferencia entre los que ya tienen una experiencia previa en trabajo virtual y los que no, y en función de variables como edad y sexo. Bueno, los criterios de la muestra están establecidos entre 25 y 60 años, docentes activos de AMBA, vamos a ver qué sigue. Y los instrumentos, al inventario de respuestas de afrontamiento, la adaptación de Miculip y Crespi, ya no es para población, más que sumamos un cuestionario a dos para relevarse a datos sociodemográficos, la experiencia de trabajo virtual y una técnica cualitativa, por eso dije que era un diseño mixto, ¿sí? La técnica de asociaciones libres a partir de afirmaciones dicotómicas, porque nos interesa reconocer en estos estilos de afrontamiento la vivencia subjetiva, ¿sí? Esto de qué le pasó y cómo impactó en el sentido de trabajo, en la significación del trabajo en la población que estamos estudiando. Vamos a la actividad. Bueno, la muestra es simplemente datos que estamos recopilando más importante. Teníamos una edad genérica, digamos, de 25 a 60, apareció una cantidad de casos interesante en un nuevo grupo. Primero no lo íbamos a contemplar y después dijimos, no, bueno, veamos qué pasa con muchos docentes universitarios que incluso están en edad jubilatoria y están participando y les tocó atravesar esta instancia crítica de la pandemia. Así que lo tomamos como un grupo nuevo de franja etaria. Vamos a repetir. Después, fíjense, una de las variables que estamos tomando es la experiencia previa, ¿sí? En trabajo virtual antes de la pandemia, casi un 60% del total de los casos tiene una experiencia previa. O sea que no han entrado en la pandemia, digamos, con la pandemia de cero en la virtualidad. Vamos a ver qué sigue. Y esto de alguna manera correlaciona, estamos viendo las correlaciones que se establecen, porque en el total de casos, fíjense ustedes, un 80% vivencia de manera satisfactoria o muy satisfactoria la experiencia del trabajo virtual en pandemia. O sea, hay una valoración positiva de esta experiencia. Estamos hablando de la población de docentes universitarios universitarios de AMPA, ¿sí? Vamos a ver qué sigue. Y de alguna manera esto sí correlaciona con casi un 71% de los casos que continuarían eligiendo esta modalidad. Sí, sí, sí. Estamos hablando.